La mañana de este martes fue rescatada una ballena de la especie cachalote, cuando quedó varada frente a las playas de la congregación de Atón Lizardo, del municipio de Alvarado, Veracruz. Para poder salvarla y orientarla, fue necesario utilizar dos cinchos y dos cabos que pasaron por debajo del animal, y así dos lanchas pudieron levantarla. ¡Suscríbete al canal!